Hemos sufrido hoy, eh? Queda mucho que no sufría tanto. Madre mía! Me he quedado tieso. Los filetes. Muy buenos días a todos. Domingo, 9 de la mañana, 3 graditos. Vamos para mi puerto favorito, a esta Casa de Trueba. Vamos a disfrutar del día. Ya estamos pitando. Ya hemos llegado a Montaneda. Las 9 y media de la mañana. Y por ganas comíamos una docena sobaos. Con un buen café. Vamos a pasar calorcito. Nos hemos abrigado mucho y... No se yo, eh? Si pasaremos calor. Hombre, ahora aquí al orilla del río, fresquito. Que esto es muy sombrío. Pero ya verás, luego sobra todo. Unas palabras, Mario. Yo lo que tengo ganas de estar en forma y con poder llanear me va. Es lo peor esto, eh? Ahora para arriba, poco a poco. No, lo peor ha sido eso. Te lo digo yo. Que no te engañes. No son ellos que van a tirar. Ya hemos llegado Vega de Paz. Ya estamos. Vega de Paz. Pasamos el cruce y empieza lo rico. Vamos, empezamos a subir. Ya hemos quitado la ropa. Mira, mira, ahí lo pone. Catorce kilómetros. ¡Pero disfrute! Aquí vamos subiendo. Para el que no lo conozca, Estacas de Trueba es un puerto que está en los Baís Vasiegos. Que va a dar a Espinosa de los Monteros a Burgos. Son catorce kilómetros. Pero el asfalto perfecto. Más y más, yo creo que de un ocho o así. Y una maravilla. Es precioso. Todo verde. Muy, muy bonito. Otro con el alza. Unos, un modelling. Cámenas, una maravilla. Otro con la montaña. No se puede acuerde. Unos. 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 Fíjera. Unos. Unos. Qué mal lo estoy pasando, se me ha bajado el azúcar, madre mía, lo estoy pasando putísimo, pero bueno, el puerto merece la pena, es una locura mirar esta parte. Allá abajo venimos. Viento en contra, y yo voy que no voy fino, madre mía. ¿Cómo voy? Reventado. A ver si subo un poco el azúcar y me encuentro un poco mejor, se me ha revolto hasta el estómago. Si no iba a ser por esto, me doy la vuelta fijo. Madre mía, qué mal. Menos mal que ya se acabó. Ahí va a estar ya el monolito. Ahí está. Ahí está. Hemos llegado. Baja la subida hoy. Fue uno menos. Para mí el primero casi. Ahí está la cámara. Sí. Vamos. Hola. Hola. Es que lo está tapando, Berto. Se está viendo. A partir de aquí, una vez coronado el puerto, volvimos a descender los 14 kilómetros que habíamos subido para llegar de nuevo a Vega de Paz. En Vega de Paz, paramos a tomar un sobao y un café. Si no, imposible seguir. No podía con la vida. Y ya subimos la braguía hacia Selaya, de Selaya a casa. Una bajada rápida de unos 20 kilómetros que aún así se hicieron duros. Eso sí, precioso. Y desde luego os recomiendo visitar las estacas de Trueba. Puerto escandaloso. Si podéis, acercaros. ¡Juanpe! Hoy no hay laitos. No hay mochila ya. No hay mochila para llevarlos. Nada. No patrocinan, no nos quitan ni un euro, pues nada. Nada, nada. ¡Hala! Bueno. Devuelvo la conexión. Vamos a seguir. ¡Yep! 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 ¡Yep!